Pues, como os decía, buenos días a todos. Espero que estéis súper bien. Muchísimas gracias por conectaros a este nuevo webinar. Y, bueno, pues, como siempre, todos los catálogos hacemos un repaso de lo que es la tienda de belleza online, cómo nos puede ayudar en nuestro negocio, cómo lo va a complementar. Y vamos a ver conceptos muy básicos, pero muy importantes. Luego, a medida de la presentación, si queréis que veamos otras cosas, lo podemos ver, ¿vale? Pero yo creo que aquí está muy condensado, están las cosas más importantes para comenzar a trabajarla. Y, si os parece, comenzamos. Bueno, esto lo he nombrado como módulo 1, ¿vale? Es como una especie de resumen de todo lo que podemos hacer y cómo podemos empezar a trabajar de forma correcta en nuestra tienda de belleza online. Bueno, aquí os pongo una breve introducción de lo que vamos a ver hoy. Como os digo, son conceptos básicos, pero hay que partir muy bien de tener los conceptos básicos muy bien arraigados para poder comenzar a trabajarla de una forma muy importante. Además, sabéis que, bueno, el negocio online se está expandiendo de una forma increíble. La presencia digital nos está ayudando a todas las empresas a avanzar en nuestros negocios y pensamos que para vosotros ocurre exactamente lo mismo. Entonces, vosotros tenéis vuestro negocio offline, podríamos decir, y este es un negocio online que va a complementar vuestro día a día. Entonces, para comenzar, como siempre, ¿cómo vamos a abrir nuestra tienda de belleza online? Si vosotros ya lo sabéis, pero quizás a lo mejor tenéis nuevos socios que no lo saben muy bien, porque la tienda de belleza online la pueden abrir socios y también líderes, os quiero recordar esto y es muy fácil. Solo iniciamos la sesión como siempre, accedemos a la web, como hacemos normalmente, con nuestro login y con nuestra contraseña. Muy importante, el menú de la tienda de belleza online cambió hace poquito de lugar. Antes estaba en vender y ahora está en tu red, ¿vale? Bajo este menú que veis que se llama tu negocio online. Ahí tenéis toda la información disponible de lo que es la TVU. Entonces, una vez que presionemos sobre, si voy muy rápido, sobre este menú que pone mi tienda de belleza online, que pondrá Regístrate en tu tienda de belleza online, lo único que hay que hacer para abrirlo es pulsar en Registrarse. Una vez que pulsamos en Registrar y todo ha ido correctamente, no hay ningún problema, se va a desplegar una ventana emergente desde la parte superior y nos va a decir que efectivamente la hemos creado correctamente. ¿Vale? Esto es un poco como una señal que tenéis vosotros de que lo habéis hecho bien. Bien, para ver que hemos hecho correctamente todo el proceso, volvemos al menú que os comentaba anteriormente y si antes ponía Regístrate en tu tienda de belleza online, este menú cambia de nombre automáticamente y pone mi tienda de belleza online. Bien, entonces, cuando presionéis vais a ver que se ha creado el enlace correctamente. Por defecto, siempre se crea con vuestro número de socio, pero no sé si lo sabéis, se puede cambiar. Muy importante, no introduzcáis caracteres especiales como las señas, signos de interrogación, tampoco tildes, tampoco se admiten emojis ni alfabetos distintos al español. ¿Vale? Porque esto va a hacer que nuestra tienda de belleza online no funcione correctamente, nosotros nos ponemos a trabajar, añadimos este enlace en nuestras redes sociales, si tenemos una web personal también lo añadimos y entonces no va a funcionar. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho no va a servir. Entonces, como os digo, se puede cambiar este enlace. Lo único que tenéis que hacer, perdón, el nombre del enlace, tenéis que ir a mi perfil y ahí hay un apartado que pone nombre tienda de belleza. Ahí es donde tenéis que introducir el nombre que le queréis dar. Yo, por ejemplo, en este caso voy a poner Bea Cosmética y Belleza. Como veis, no hay ningún espacio, no hay tildes, no hay signos de interrogación y demás. ¿Qué pasa? Que puede ser que haya otra persona que ya lo esté utilizando. Entonces, el sistema nos va a decir que este alias ya existe. Los enlaces de la tienda de belleza online son únicos. Esto es normal y lógico porque, claro, vosotros empezáis a compartir el enlace y seguiros personas con el mismo nombre, pues, obviamente, no sabemos a quién les irían las ganancias. No os preocupéis porque este sistema está controlado y si el nombre que vosotros habéis elegido ya está en uso, os lo va a decir y tendréis que elegir otro diferente. Por eso, desde que abráis la tienda hasta que cambiéis el nombre de la misma, que no pase mucho tiempo, ¿vale? Para que no tengáis este problema de que alguien ya la haya utilizado. Puede ser que sea un poco improbable que os pase esto, pero puede pasar. Entonces, simplemente, pues, bueno, le doy otro nombre, pongo Beauty Lover y aquí nos está confirmando que el nombre se ha cambiado correctamente, ¿vale? Para poder ejecutar correctamente este cambio de nombre, vais a tener que cerrar sesión en la página web y volver a abrirlo. Entonces, cuando volváis a este menú que os he comentado anteriormente, donde siempre va a estar vuestro enlace, veis que ya ha cambiado del número de socios que tenemos asignados al nombre que le hemos dado. ¿Vale? Acordaros siempre de hacer este pequeño cambio de salir de la web y de entrar para ver correctamente el cambio que os he comentado. ¿Qué puede ocurrir también? Que a la hora de abrir la tienda de belleza online, le demos al botón Regístrate y nos salga este mensajito. En este caso, poneros en contacto con atención al cliente porque seguramente habrá algo en vuestra ficha que no esté permitiendo, ¿vale? Pero, bueno, que son circunstancias que normalmente se pueden subsanar y lo podéis abrir en un plazo corto. Y si no se pueden subsanar, pues, bueno, vamos a ver de qué forma lo podemos cambiar para que todos podáis trabajar vuestra TVO. Vamos a compartir el enlace, ¿no? Ya tenemos nuestro enlace correctamente creado y ahora lo vamos a compartir. Como siempre os digo, siempre que iniciéis sesión dentro de la página web, vosotros entráis en s.oriflame.com, entráis en vuestro login con vuestra contraseña. Como ya tenéis creado el enlace de la tienda de belleza online, todo el contenido que se comparta desde este momento va a estar vinculado a vuestra tienda de belleza. Esto es súper importante. Lo que compartáis, compartáis el catálogo que queréis compartir, por ejemplo, si el folleto de ofertas en este catálogo, en lugar de un folleto que aunque no es físico, pero bueno, es digital, es una lista de productos. Que sepáis que al compartir esa lista de productos siempre va a estar vinculado a vuestra TVO. Entonces, ya desde el mismo momento en que hemos creado la TVO, si veis abajo, tenemos pequeños iconos que nos dicen que lo podemos compartir en Facebook, en Twitter, en Pinterest, por email y por WhatsApp. Algunos preguntáis, es que Instagram no está. Instagram es una red social que no sé si la trabajáis o no, pero bueno, no permite incluir enlaces como a lo mejor lo permite hacer Facebook. Entonces, bueno, de momento esta funcionalidad no está recogida, pero sabéis que siempre que en vuestro perfil de Instagram tenéis una de las particularidades que tiene la biografía, es que nos deja incluir ese enlace, un enlace. Entonces, yo os sugiero que si vais a trabajar vuestro perfil de Instagram para la tienda de belleza online, que copiéis este enlace y lo pegáis directamente en la bio de Instagram, ¿vale? Y así lo podéis hacer. Como os decía, una de las funcionalidades que a lo mejor para vosotros es muy útil para trabajar es compartir a través de WhatsApp. Que sepáis que desde este momento cuando compartís el enlace, se pega automáticamente en WhatsApp y lo podéis enviar a la lista de difusión o a una persona en concreto que os haya preguntado y demás. ¿Qué más cosas podemos compartir y que nos van a dar bastante contenido en nuestras redes sociales, por ejemplo? Pues una de las cosas que a mí más me ha gustado compartir, porque también sé que funciona bastante bien en el caso de los perfiles corporativos, son los editoriales. Los editoriales es una fuente de conocimiento muy, muy grande porque nos da como una visión diferente a lo que a lo mejor nos puede aportar en el catálogo o a lo mejor nos dice cosas que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, por ejemplo, en las redes sociales tampoco se habían visto que lo único que se suba sea, por ejemplo, hablo en el caso específico de Oriflame. Capturas de catálogo, productos todo el rato. Si dais un contenido un poco más formativo, también la gente que os siga lo va a agradecer. O sea, subir un producto si la gente no lo conoce no nos va a reportar nada. Entonces, en nuestra estrategia a lo mejor de redes sociales, si cuando se lanza un producto primero damos la información en qué consiste en Skin Energize, para qué funciona, para qué tipo de pieles, para qué tipo de edades y demás, pues esto siempre va a reforzar un poco el mensaje que vamos a compartir en nuestras redes sociales y nos va a ayudar muchísimo. Aparte de esto, también tenemos muchísimos vídeos que los tenéis. Hay algunos de los vídeos que tenemos en redes sociales que también están en la página web, que se engloban dentro de los videotutoriales, en esta sección de Beauty Edit, que también podéis compartir. Y en Facebook, Twitter, WhatsApp, exactamente como os he dicho anteriormente, el contenido editorial, ¿vale? En los videotutoriales también lo podéis hacer. Los vídeos es un poco, complementa tanto como un editorial, ¿no? No es una foto estática sin más, sino que es como el producto en acción. O sea, yo tengo un producto, lo sé vender, pero a lo mejor hay gente que no está tan versada como nosotros en el mundo del maquillaje. Entonces, bueno, pues darle unas pocas de pautas en plan de, bueno, pues esto es, tú tienes un maquillaje y lo puedes hacer de esta forma. Entonces, también nos va a reportar mucho valor añadido. Igualmente, yo os pongo este ejemplo, para determinados lanzamientos o también para determinadas marcas, tenemos páginas especiales en la web. Entonces, por ejemplo, cuando se lanzó Skin Energize, la web de Skin Energize tiene mucho contenido adicional, no son simplemente los productos. Pues viene, por ejemplo, en el centro, veis, que es el filtro que tenemos en Facebook de Skin Energize para que la gente, bueno, es una forma de generar engagement con nuestros seguidores, ¿no? De, mira, pues con el filtro para que veas cómo te va a quedar Skin Energize. Sabéis que muchísimo del contenido que se sube a todas las redes sociales pasa por un filtro. Entonces, bueno, pues si estáis haciendo una historia, a lo mejor, pues utilizar este filtro. También tenemos muchísimos filtros en Instagram. O sea, también yo os recomiendo que si vais a subir esos stories, pues o hacer un vídeo en directo a través de IGTV, pues a lo mejor también lo podéis utilizar. También, por ejemplo, aquí veis que tenemos dos vídeos en la parte superior, que igualmente os digo que va a reforzar mucho el mensaje de esta línea. Y a mí me gusta que utilizar este tipo de contenidos es más que un producto estático. Entonces, si entráis en la web de Skin Energize, por supuesto, cuando copiéis el enlace va a estar vinculado a vuestra tienda de belleza online. Entonces, bueno, que sepáis que no solo es compartir un producto, que lo podéis hacer, pero también podéis compartir otro tipo de contenido. Igualmente, si vosotros ya habéis hecho una estrategia y ya la gente conoce de sobra para que sirve Skin Energize, podéis compartir el producto directamente o directamente mandarle el enlace a una persona de, oye, pues mira, he visto este lote en tus redes sociales y me gustaría comprarlo. Pues directamente cogeríamos en la página de producto, simplemente buscando el código y compartiríamos el enlace. Igualmente, estaría vinculado a nuestra tienda de belleza online. El catálogo, como sabéis, siempre lo podéis compartir de la misma forma, lo podéis compartir a través de estos iconos o simplemente copiando el enlace que sale en el navegador. Si lo copiáis vinculado a TVO, las compras que se hagan a través de este enlace, pues van a repercutir en vuestras comisiones o en vuestros bonos. Y, por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de deciros que YouTube es una fuente increíble de vídeos que tenemos, todos los catálogos. En este catálogo tenemos muchísimos vídeos con el lanzamiento de Norsken. Bueno, tenemos tutoriales, tenemos los videocatálogos. Que sepáis que siempre los podéis utilizar, que los podéis compartir desde YouTube, ¿vale? Y hemos aprendido un poco cómo compartir el enlace desde dentro de la web, pero que sepáis que tenemos muchas herramientas digitales que os van a ayudar en vuestro día a día. Para mí, la más esencial y la que mejor funciona ahora mismo, y que sé que muchos estáis utilizando, es este banco de imágenes. Es un banco de imágenes que cada catálogo se refuerza con una media de 30 o 40 nuevas imágenes. Cuando hacemos, cuando abre catálogo, pues siempre hay productos que son más destacados que otros porque son novedades o porque son ofertas muy, muy buenas. Entonces, que sepáis que siempre cuando abre catálogo los tenéis aquí disponibles. Las podéis descargar y subir a vuestras redes sociales. En este caso, siempre que subáis una foto descargada desde el banco de imágenes, sí tenéis que añadir el enlace. Porque estos archivos se descargan, o sea, no se comparten desde la web, sino que se descargan en nuestro ordenador, en nuestro móvil o en nuestra tablet, que lo tengáis en cuenta. ¿Qué más cosas? Pues, bueno, también os quiero reforzar un poco la idea de que si vosotros, obviamente, yo durante todos los catálogos estoy haciendo un webinar de TVO, pero a lo mejor hay veces que no sabéis dónde encontrarlo o cómo explicar este contenido a personas que le puedan interesar. Pues, sabed que también dentro de este menú de tienda de belleza para socios tenéis muchísimo contenido que podéis utilizar, ¿vale? Tenéis módulos diferentes para explicarle o para reforzar un poco el concepto de la tienda de belleza online. Yo siempre también os digo que la mejor baza siempre es crear nuestro propio contenido. Aquí tenéis ejemplos reales de algunas de nuestras líderes que lo han hecho súper bien. Además, ahora tenéis muchísimas aplicaciones. Pues, le decís a lo mejor, pues mira, yo es que de vídeo no sé editar vídeo. Obviamente, editar vídeo no es algo sencillo, pero hay muchas apps que nos permiten, pues, a lo mejor hacemos tres vídeos cortitos, nos permiten juntarlos, darle una, ponerle música, ponerle transiciones. Por ejemplo, se me ocurre una app que me gusta mucho que se llama InShot, que podéis utilizarla para crear vuestros propios vídeos o hacer un directo en Instagram. Chicos, hoy a las cuatro voy a hacer un directo de cómo abrir vuestra tienda de belleza online o cómo podéis hacer vuestro pedido. Yo siempre creo que cuando tenéis tanta gente que a lo mejor pueda estar interesada, lo mejor es explicar solo vuestras propias palabras, porque entendéis que yo mis formaciones son desde el punto de vista corporativo para vosotros, pero vosotros tenéis una visión de cliente mucho más arraigada que la mía. Entonces, siempre que vosotros expliquéis, por eso me gusta tanto explicar desde la base, que lo expliquéis con vuestras palabras, que ayudéis, pues, cómo hacer tu pedido, cómo vas a recibir el enlace y demás, pues, muchísimo mejor. Es valor añadido que estáis dando a vuestro contenido. También os quiero mostrar, bueno, pues, alguna de nuestras influencers, sabéis que hace muchísimo contenido y es un poco inspiracional, para que sepáis cómo lo hacen ellas y demás. Ya os digo, hay veces que no es, parece que es muy difícil hacer fotos profesionales, pero de verdad os digo que no, siempre la buena luz os va a ayudar. Y sobre todo experiencia propia, no hay nadie mejor, ningún embajador mejor que vosotros para compartir los productos o los beneficios que puedan tener nuestros productos. Estos son nuestras influencers, pero como veis, estos son ejemplos de líderes o socios dentro de la red de Oriflame, que como veis, pues, bueno, pues, también tienen un contenido de muy alta calidad y que vosotros también podéis utilizar. En este punto también os quiero recordar, porque sé que tenemos mucho contenido y hay veces que es un poco difícil saber dónde está todo. Especialmente tenemos como destacados en este último periodo, primero, la app de Oriflame, segundo, por ejemplo, el filtro de Skin Energize, que os he hablado anteriormente, la rueda de fragancias y el cuestionario de rutina facial de Novage. Entonces, por ejemplo, aquí os dejo directamente el enlace de esta nueva funcionalidad, de este cuestionario de Novage. Como veis aquí arriba, cuando yo he entrado para haceros esta captura y ponerla aquí, este enlace ha estado vinculado directamente aquí, ¿vale? Aquí a mi TVO. Si, por ejemplo, hay una persona que os dice, mira, es que yo no sé qué rutina me podría venir bien. Hay gente que la conocéis y que la podéis asesorar por su tipo de piel y demás, pero hay gente que a lo mejor llega de Instagram, os manda un directo y os dice, oye, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi rutina de cuidado facial? Obviamente, no conocéis a esa persona como para decirle qué productos podría utilizar, pero podéis mandarle este enlace, ¿vale? Que esa persona vaya rellenando su tipo de piel, qué necesidades tiene su piel, qué cosas cree que puede mejorar y entonces lo que hace este cuestionario es que al final te da una rutina de belleza facial completa. No solo un lote Novage, como por ejemplo puede ser la app de Skin Expert, sino que desde la base, pues la limpiadora, para eliminar el maquillaje, contorno, productos complementarios como puede ser el peeling de Novage, ¿vale? Es una funcionalidad muy, muy completa y que os puede ayudar a responder pues dudas que puedan tener vuestros clientes online y que os van a dar, bueno, pues un punto a vuestro favor, en plan de, a lo mejor yo no te puedo asesorar porque no te conozco o porque ahora por circunstancias no nos podemos ver, pero que sepas que tienes este cuestionario y que te puede ayudar en esa, encontrar tu rutina. ¿Qué más cosas os comentaba anteriormente? Pues la rueda de fragancias. Aquí se engloban todas las fragancias que tiene Oriflame. Entonces, como sabéis, o no sé si lo conocéis, en función de las notas olfativas que a vosotros os puedan gustar, pues la rueda de fragancias os va diciendo qué fragancias están cumpliendo esas, esos aromas, esas notas olfativas. Me parece algo súper importante, además ahora que es un buen momento, por ejemplo, San Valentín, que la gente... Pues siempre, a lo mejor, pues una fragancia y además es un buen regalo. A mí me parece una funcionalidad increíble de nuestra web para compartir. Y lo mismo os digo, es imposible que a lo mejor os sepáis todo el porfolio que tenemos de fragancias porque yo creo que ronda las 100 fragancias, si no recuerdo mal. Entonces, oye, pues ¿qué fragancia me recomiendas? Pues mira, te mando el enlace a nuestra rueda de fragancias y en función de los aromas que te gusten, pues más dulces, más oriental, más especiada, pues puedes elegir la fragancia que más te gusta. Y, por supuesto, una app que ahora mismo, pues imaginaros, el enlazamiento de las nuevas barras UltraFix es la mejor aplicación que podéis recomendar. Os pongo aquí directamente el enlace a esta web. Aquí tenéis, cuando pincháis en este enlace vais a ver los dos, tanto para Google Play como para App Store. Y, para enseñaros un poquito, hemos actualizado esa app con toda la línea de One, de On Color y de Jordani Gold. Y, simplemente, a través de la tecnología de realidad aumentada, la gente, bueno, pues se descarga la app. Y la app, pues con la cámara frontal del móvil, lo que va a hacer es que te va, obviamente te vas a ver en el móvil y vas a poder elegir, o bien por maquillajes, nosotros ya tenemos aquí predefinidos una serie de maquillajes, pues uno más clásico, uno de día, uno de noche, o simplemente, si dan aquí, pues pueden ir eligiendo todos los productos de maquillaje que tenemos. Entonces, ¿cómo de difícil es vender ahora mismo un maquillaje a la gente? Pues muchísimo, pues porque a lo mejor no tenemos la posibilidad de ver a esas personas, pero siempre les podemos remitir a este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué tono de UltraFix me puede ir mejor? Pues no te preocupes, mira, en la app te lo puedes probar. Están los 14 tonos disponibles y vas a ver, obviamente no es el mismo efecto que en tus labios, pero vas a ver una especie de aproximación, a lo mejor a ti te gustaba un burgundy muy, muy oscuro y te ves y dices, uff, este tono es muy oscuro, ¿vale? Pero que sepáis que aquí lo tienen todo, es una app magnífica que además nos va a permitir hacer algo que yo creo que es muy, muy interesante, que es que una vez que tú has elegido tu maquillaje, pues mi maquillaje perfecto es este, ¿vale? Pues tenéis dos opciones, o bien lo podéis compartir desde la app, lo podéis compartir a vuestras redes sociales, podéis compartir esta foto que os ha hecho, ¿vale? O bien podéis mandar todos los productos que habéis utilizado, los podéis mandar por e-mail. Entonces, a lo mejor tenéis un cliente que, oye, pues me han gustado estos productos y os puede mandar la lista de productos o vosotros incluso podéis crear un look, lo subís a las redes sociales y sabéis que si alguien os dice, oye, pues me encantaría saber con qué productos te has hecho este maquillaje, pues que sepáis que le podéis compartir a través de e-mail los productos que habéis utilizado. Por eso me parece tan, tan importante que os descarguéis esta app, que, bueno, pues es una, actualmente es la mejor alternativa que tenemos para probar y para vender maquillaje. Y os dejo aquí vinculados tanto la descarga para App Store y para Google Play. Y ojalá que la utilizáis y que os sirva muchísimo para vender maquillaje y las nuevas barras de labios. Otro tema que me parece indispensable que conozcáis, no tanto solo por vosotros, sino por personas que pueden llegar nuevas a Oriflame, es cómo trabajar nuestro perfil de las redes sociales. Es indispensable que conozcáis este módulo. Yo ya hice el catálogo pasado, hubo un webinar solamente de las buenas prácticas digitales de 2021. Ahora, luego os hago una recapitulación de dónde podéis encontrar este webinar y esta presentación. Y lo más importante de las redes sociales es no utilizar, primero, ni el nombre de Oriflame ni el logo de Oriflame. Tanto Oriflame Logo como Oriflame Marca están registrados. No se pueden utilizar más que por los perfiles corporativos. Sabemos que es una práctica bastante generalizada. Estamos trabajando para que la gente no lo haga porque, ya os digo, nadie puede utilizar en su perfil una marca registrada. Yo no puedo poner en mi perfil de Instagram, vea Coca-Cola, porque llegará Coca-Cola y me dirá, oye, tú sabes que esto está registrado, que no lo puedes utilizar. Entonces, tenemos el ejemplo de muchísimos perfiles que actúan en las redes sociales, que ni en el nick, ni en el nombre de perfil, ni en el logo, ni en la foto, utilizan Oriflame. Y aún así se sabe que son Oriflame. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos dejan escribir. Podéis escribir dentro de la bio. Soy distribuidora, soy asesora de belleza Oriflame. Conta en contacto conmigo, cualquier cosa que te guste y te la haré llegar. ¿Vale? No es necesario utilizar el nombre Oriflame ni el logo. ¿Por qué? Pues porque actualmente estamos en un momento en el que, como os he comentado al principio, la expansión del negocio online es increíble. Y entonces, yo, por ejemplo, desde el perfil corporativo de Instagram, recibo muchas preguntas de, oye, ¿este perfil es el corporativo? ¿Este perfil es real? ¿Este perfil no me está estafando? O sea, la gente lo que asocia cuando ve Oriflame, no es que no es una buena sensación. Al contrario, lo que está generando es una mala sensación, una mala percepción. Porque la gente sabe cuáles son los perfiles corporativos y de repente te llega un perfil, por ejemplo, si Instagram es Oriflame Hispana, que te pone Oriflame Hispana y guión bajo. Entonces, la gente no va a confiar en este tipo de perfiles porque sabe que es una copia o porque es una réplica o porque intenta copiar el perfil corporativo. Sin embargo, si nosotros nos presentamos y tenemos un nombre comercial, si utilizamos nuestro propio nombre, tenemos nuestra foto de perfil, la gente va a intuir que somos personas de confianza, que lo que estamos haciendo es, bueno, pues estamos expandiendo nuestro negocio, vendemos productos de Oriflame, la gente sabe que Oriflame o se vende directamente en la página web o si tú no sabes cómo comprar en la página web, siempre hay asesores de belleza que te van a poder ayudar. Entonces, más que por nosotros, os lo digo que es por vosotros para que todos trabajemos bien, para que nadie reciba ningún tipo de amonestación y demás. Entonces, bueno, esto es un resumen. Tampoco me voy a extender mucho porque lo tenéis en la página web. Ahora os dejo los enlaces directos. Y para que sepáis trabajar, por supuesto, los anuncios que se hagan en Google Ads, por favor, no pongáis cuando está en el título del... ¿Cuándo pongáis? Perdón, es que estoy leyendo los mensajes del chat mientras salta. Cuando hagáis un anuncio, no pongáis en el primer título que os sale Oriflame España, porque es que no se puede hacer eso. Eso no está permitido. Y es que es una tontería porque la gente va a pinchar y si está buscando Oriflame España y se piensa que es Oriflame España y llega al final y ve que no es Oriflame España, pues, sinceramente, no creo que le dé buena imagen. Luego, pues, utilizar un montón de cosas. Productos naturales. Tampoco se pueden utilizar las marcas. Entonces, que lo tengáis en cuenta a la hora de configurar vuestros anuncios, vuestras webs y demás. Bueno, como os digo, esto es un resumen, son tips que os damos para que utilizáis. Más que nada, utilizar, pues, vuestras fotos de perfil, vuestras fotos propias, explicar quiénes sois, que trabajáis con Oriflame, que podéis hacer llegar los productos y demás. Y evitamos, pues, capturas de catálogo, fotos que no se ven bien y demás. ¿Vale? Y siempre, por supuesto, siempre, siempre, en las redes sociales, si queréis compartir el contenido, por ejemplo, de Oriflame España o de un influencer o demás, siempre lo tenéis que hacer etiquetando a esa persona y mencionando que la foto es de esa persona. ¿Vale? Se genera mucho tipo de conflictos cuando la gente copia imágenes de otras personas y no cita la gente. Esto es normal, no se funciona así. Y, por favor, siempre que vayáis a publicar un contenido que no es vuestro, mencionar a la otra persona. Como sabéis, y no nos gusta llegar hasta aquí, actualmente se están tomando bastantes medidas. Hay bastantes, bueno, tampoco bastantes, pero hay personas que han sido bloqueadas por este tema. Entonces, por favor, no leed cuanto antes estos consejos y evitar este tipo de bloqueos que a nosotros ni nos gustan ni nos motiva nada tener que hacerlo, pero las reglas son las reglas y hay gente que lo está haciendo bien y no podemos perjudicarlos. Entonces, que lo tengáis en contra. Otra cosa que se me ha olvidado poner pero que os quiero mencionar es que cuando añadáis las fichas de negocio de vuestras empresas, de vuestros negocios en Google Maps, por favor, no utilicéis la dirección de Oriflame España que sabéis que estamos en Madrid porque vosotros no comercializáis ahí los productos. Entonces, eso tampoco lo hagáis. Simplemente, pues, donde esté la dirección de vuestra empresa o de donde vosotros distribuís los productos, pues, añadir eso, ¿vale? Y así no tendremos ningún tipo de problema. Como os decía, esto es un material indispensable que tenéis que conocer ya y que está disponible en la página web dentro de tu formación, formación digital, tu área digital. Como siempre, tenéis aquí el enlace directo para que os sea más fácil cuando suba la presentación con hacer clic en el PDF, lo vais a poder ver y si hay gente que no lo conoce, por favor, hacérselo llegar, ¿vale? O si tenéis algún caso de algo que os eche ríe bastante, pues, nos lo comunicáis a la empresa y nosotros tomamos las medidas que sean necesarias. Otro módulo muy importante dentro de la TVO es el cliente online. Hay que saber cómo funciona un cliente online, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo estoy utilizando el enlace que os he comentado antes y cuando una persona que haya pinchado recientemente en las redes sociales o se lo hayas mandado por WhatsApp, cuando pinchen este enlace, lo primero que le va a salir es una réplica de la página web de Oriflame España, pero vinculada a vuestro número de socio y una ventana emergente que le va a dar mi nombre, mi número de socio, que no creo que él entienda que ese número de socio es el de Oriflame y, pues, que aquí te sale como un email, un email, ¿vale? Me pueden enviar un email directamente desde aquí. Una pregunta que sé que me vais a hacer, ¿se puede cambiar el nombre de aquí para que aparezca? Actualmente, no. Lo siento muchísimo porque sé que hay mucha gente que no quiere trabajar la TVO porque aparecen todos sus datos, yo lo comprendo, lo comparto, tampoco creo que con el nombre y los apellidos no se pueda hacer un uso de vuestros datos y demás como para incurrir en algún tipo de infracción si es lo que os preocupa, pero, bueno, yo puedo entender que hay gente que no le apetece que ponga su nombre. Actualmente, esta funcionalidad no está disponible, yo creo que en este año se va a poder hacer, pero, bueno, que sepáis que aquí aparece el nombre por defecto que tenéis en vuestra ficha de cliente, ¿vale? Que lo sepáis, lo siento mucho de verdad, pero no se puede cambiar en este momento. Sí se puede cambiar el enlace, pero no el nombre. Entonces, yo soy un cliente online que he llegado a vuestra TVO y lo primero que voy a ver como algo diferente a lo que veis vosotros es aquí un doble icono. Este doble icono lo que hace es que es como mi asesor de belleza. Siempre que la gente pinche aquí le va a aparecer esta ventana de emergentes para que siempre sepa quién es o si necesita. Oye, pues, fíjate, estoy viendo Skin Energy pero es que yo no sé si me va a ir bien a mí. Pues, desde ese momento os pueden enviar un email diciendo, oye, mira, me gustaría hablar contigo. A lo mejor os dan su WhatsApp para que habléis directamente y tal. que sepáis que vuestra información siempre va a estar disponible. Como cliente online tenéis que entender que actúan de una forma diferente a vosotros como socios. Vosotros como socios a lo mejor ya directamente pues sabéis los códigos que queréis pedir, vais a la compra rápida, añadís códigos y dais al pedido y se acaba. No, un cliente online puede conocer Oriflame o puede haber llegado de forma fortuita. Oye, pues, he visto un vídeo que me ha encantado, he llegado a la página web y quiero información, quiero saber qué es ese producto, cómo lo puedo utilizar, qué más cosas vendéis. Lo que va a hacer un cliente online es pasar tiempo dentro de la página web. Sé que hay clientes online que probablemente sean personas que anteriormente os compraban de forma offline y ahora os compran de forma no online, que igual actúan un poco como actuamos nosotros como socios, ¿no? Oye, es que yo quiero el código tal, tal, tal y tal. Bueno, eso no es la forma normal un cliente online. Actualmente se forma así, pues, mira las categorías, compara productos, mira, ve opiniones dentro de la web y entonces, cuando se decide, pues, añade su producto a la cesta, ¿vale? Un cliente online, lo normal, nunca, vosotros cuando vais a comprar, por ejemplo, voy a citar marcas, perdonadme, por ejemplo, yo entro en Zara, ¿vale? Yo nunca he comprado en Zara, pero, ah, pues, este pantalón me gusta, añadís el pantalón, compráis, os registráis y pagáis. Lo que no hacen nunca un cliente online es entrar a una web, entro en Zara, no sé si voy a comprar y me registro. No, esto no es una cosa normal dentro del cliente online. El cliente online, primero, añade sus productos, ¿vale? Como veis aquí, ir a la cesta y luego crea su cuenta, se registra. En el caso de los socios es un proceso completamente inverso. Primero, para hacerte socio te tienes que registrar y luego compras. En el cliente online, no. En el cliente online, lo primero que va a hacer es añadir los productos a la cesta y ya se va a registrar. Entonces, en este punto, aquí, si no ha comprado nunca a Nori Flame, se registrará aquí. Si ya ha comprado, pues, utilizará su login exactamente igual que vosotros. Una vez que dan ese, vamos a suponer que nunca ha comprado a Nori Flame, en la siguiente pantalla, o sea, en dos clics, en el clic uno de añadir a la cesta y en el clic dos de comprar, va a hacer toda su compra. Entonces, en la página dos que va a haber, primero, le vamos a manifestar que siempre va a tener envíos superiores, envíos gratis, superiores a 30 euros para toda España. Va a haber los productos que ha elegido. Estos son, primero le sale, como vosotros lo veis en vuestra factura, el producto que ha elegido y luego, bueno, pues, en este caso, si tiene productos asociados, como los regalos que podemos hacer cada catálogo, o si estamos grabando, Jaime, y como, por ejemplo, los catálogos asociados, los regalos, siempre regalamos un catálogo próximo, en este caso, creo que era la promoción de un lote Novage por, te llevas gratis el sistema purificante de limpieza. O sea, todas esas cosas se le van a manifestar exactamente igual que a vosotros. Y, en la última parte, no nos hemos movido de pantalla, ¿vale? Yo estoy pasando para hacer la diapositiva más completa, pero en la misma pantalla este cliente online no se ha movido de la pantalla. Ha visto, efectivamente, si estos son los productos que he pedido, ¡ay, fenomenal, me van a regalar tal, 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 tal! Y, en ese mismo momento, va a completar su información de registro, ¿vale? Entonces, y el último paso, perdón, antes del último paso, esto es importante, como en todas las páginas web, por el tema de los datos y demás, se le va a pedir autorización. Entonces, nosotros, primero le tenemos que preguntar si quiere que nosotros, como marca comercial, le hagamos llegar ofertas. Segundo, si quiere que vosotros, como asesores de belleza, también le hagáis llegar ofertas. Y, tercero, si quiere compartir con vosotros lo que han comprado, ¿vale? En principio, si estas personas no tican en esa opción, que es un poco raro que lo hagan, ya os digo, no vais a poder ver lo que han comprado, pero yo os voy a enseñar una forma de mirar. Y, como os digo, el último paso y más importante es seleccionar cómo quieren recibir el pedido, oficina de correos o entrega en domicilio, y finalizar el pago. Actualmente, no está disponible la opción de pago contra reembolso para los clientes online, ¿vale? Que lo sepáis. Pueden pagar con tarjeta, con transferencia online o con PayPal. Yo creo que son opciones bastante completas como para hacer su pedido. El pago contra reembolso, bueno, pues se vio que no era del todo, hay gente que hacía practicarse un poco, bueno, no le voy a dar yo el adjetivo, pero bueno, se estimó que no procedía y se quitó el pago contra reembolso, ¿vale? Que lo sepáis. Y promociones online, como siempre, todos los catálogos, por favor, recordarlo, esto es, o sea, los envíos gratis es lo mejor que te puede pasar en el mundo online, siempre que ves un envío gratis es como si, nosotros lo tenemos a partir de 30 euros, me parece una cifra bastante buena como para tener un envío gratis, 30 euros, de verdad, es que son dos o tres cositas y encima te lo llevas gratis vivas donde vivas, vivas en Canarias, vivas en Ceuta y Melilla, va a ser completamente gratuito. Esto es una muy buena comunicación para vender y para atraer clientes online. ¿Qué más cosas? Todos los catálogos tenemos un regalo especial, en este caso, a partir de 49 euros, el cliente online va a recibir, aparte de no pagar envío, va a recibir el bolsito estaco de Jordan y Gold, que es una monada, y una EDT de Women's Collection, ¿vale? Que lo sepáis, completamente gratis, a partir de 49 euros. Veis que no es un importe súper alto, no, 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 es un importe más que razonable y esto lo va a recibir gratis. Todos los catálogos tenéis disponible, la promoción que hemos lanzado para TVO, justo debajo de donde tenéis el enlace de la tienda de belleza online, ahí pone regalo TVO y lo vais a poder ver si os habéis perdido la apertura de catálogo o no os han informado, no lo habéis visto, no lo habéis podido estar, que sepáis que siempre lo tenéis aquí disponible para compartir con ellos, ¿vale? Y también clientes online en los informes, ¿cómo vamos a poder rastrear las ventas que tenemos online dentro de nuestra página web? pues tenemos dos informes relacionados con la venta online, los dos están bajo el menú tu red, ¿vale? En mi red donde tenéis el informe que siempre seguro que utilizáis, que se llama análisis, ahí lo tenéis recogido. Entonces, por ejemplo, primero tus clientes online, tus clientes online, lo podemos elegir primero, podemos elegir los clientes online, solo este catálogo, los últimos cuatro catálogos, más catálogos, todos o inactivos. Entonces, como veis, nos va a salir esta pantallita y nos va a decir cuándo se ha registrado el cliente, en este caso, siempre registro del cliente coincide con la primera compra del cliente. El tipo de registro hace referencia cuando un cliente online compra a través de nuestro enlace, va a poner enlace de la tienda online. ¿Qué pasa? Que a lo mejor un cliente online ha llegado a nuestra web, no conocía a ninguno de vuestros enlaces, pero cuando ha ido pasando el proceso del pedido, ha seleccionado que quiere tener un asesor de belleza online. Entonces, el sistema le va a asignar, de la misma forma que se asignan los nuevos socios, un asesor de belleza y a lo mejor puede ser uno de vosotros. Pues entonces, aquí os dirá asignado por el sistema, que sepáis que a vosotros os beneficia más que sea a través del enlace de la tienda belleza online, pero bueno, si es asignado por el sistema, igualmente vais a tener vuestras comisiones. ¿Vale? Y aquí os dice más o menos pues cuando, primero, cuando se registró y cuando hizo el último pedido. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos tres columnas que el sistema no está actualizando de forma correcta. pero no os preocupéis que os voy a enseñar otra forma de mirarlo para que no tengáis ningún tipo de dudas. Yo siempre os recomiendo si vais a hacer un, ya os digo, tampoco le tenéis que dedicar mucho tiempo, pero a lo mejor una vez a la semana pues exportar este análisis que habéis visto, lo podéis exportar en PDF o en Excel. A mí me gusta trabajar en Excel porque es más dinámico. Podéis añadir o poner notas a vuestro trabajo y como os digo, ahora os voy a enseñar cómo vais a completar esos datos que aquí no estáis viendo pero lo vais a poder ver. Y así podéis crear una hoja por cada catálogo y vais viendo un poco la progresión, si hay gente que ha vuelto a comprar y demás. O gente que a lo mejor hizo un pedido hace mucho tiempo, oye, pues a lo mejor eso era de mandarle un email y decirle mira, sabes que hemos lanzado un nuevo catálogo y tal. Entonces, es una forma como de fidelizar a vuestros clientes online. Desde luego, vosotros sois mejor que yo para, sois mejores que yo para saber cómo tratar con vuestros clientes y no hace falta que yo os dé ningún consejo. Pero bueno, que sepáis que un cliente online quizás no trabaja, no va a hacer pedido todos los catálogos, os lo digo ya, ojalá que sí, pero no es una forma habitual. Por eso os digo que mandar un email, oye, ¿qué tal estás? Mira, vi que hiciste un pedido, no has hecho pedido, pero que sepas que tenéis disponible un nuevo catálogo, tenemos estas ofertas y demás. Entonces, eso lo podéis hacer, ya os digo que vosotros sabéis muchísimo mejor que yo cómo hacerlo súper bien. Entonces, os he comentado que había dos, tres columnas que no veíamos en los informes, pero que sí están disponibles. Entonces, os tenéis que meter en tus pedidos, en el historial de pedidos, bajáis un poco y donde pone pedidos, aquí en estado, seleccionáis todos. ¿Vale? Entonces, los datos que no veíais en el otro informe los vais a ver aquí. ¿Vale? Siempre que esta columna de descuento online tenga un importe, es que nos ha hecho una compra a un cliente online. Entonces, que sepáis que podéis coger estos datos, perdona, estos datos de aquí y en este Excel que sabéis que no podíamos completar, pues los podéis añadir aquí y podéis dar un conteo del UVP, sabéis más o menos lo que vais a ganar cada catálogo y demás. ¿Vale? El segundo de los informes que tenemos disponible en la web es la venta online en tu grupo personal. Este es diferente, este no me dice los clientes que yo tengo, sino los clientes online que hay en mi red, ¿no? Que tienen aquellas personas que estén por debajo de mí, pues lo voy a poder ver igualmente. En este caso, solo se puede elegir por periodos, es decir, por el catálogo actual o catálogos pasados. Entonces, aquí elegiríais el periodo que queráis, vuestro número de socio y y aquí vais a ver, como os digo, de vuestra red, pues cuántos clientes, es como un, es un agrupado, ¿vale? Es un, cuántos clientes en total tiene esa persona, cuántos clientes online. Y una característica, y esto tenerlo muy, muy, muy presente, es que en esta columna lo que nos dice este acumulado de aquí no es el acumulado de los tres clientes, sino el acumulado que lleva un socio de nuestra red en este catálogo, ¿vale? Es un poco, no entiendo muy bien este informe, pero bueno, es un poco liosa porque aquí te dan el acumulado, pero aquí solo te da el importe que van a ganar en ese catálogo, pero bueno, yo os lo explico y quiero que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Cuestiones importantes, como siempre, si queréis recibir vuestras ganancias y sois, tenéis categoría de socio, si no mandáis esta información, por defecto lo que hace el sistema es que el dinero que habéis ganado de la TVO os lo va a descontar en vuestras facturas, pero si vosotros queréis recibir el dinero en vuestras cuentas corrientes, que sepáis que tenéis que enviar o el DNI o el NIE, la documentación de vuestra cuenta corriente, o sea, una fotocopia donde ponga el número de cuenta y que vosotros sois los titulares, enviar esta información a este correo a administración arrola oriflame.es Y más, algunas cosas que os quiero destacar y que creo que es importante, que sepáis que los clientes online siempre cumplan al precio publicado en catálogo, al precio de oferta o al precio regular si no hay precio de oferta. Ellos no tienen ciertos beneficios como tenéis vosotros en función del nivel al que lleguen. Si llegáis al 23, pues unos descuentos, si llegáis al 30 o, perdón, me estoy liando, el nivel de pedido en función del nivel de pedidos tenéis unos descuentos u otros. En el caso de los clientes esto no es, ¿vale? Ellos siempre compran el precio que está publicado en el catálogo o que está publicado en la página. De forma general, si lanzamos unas ofertas flash y demás que están visibles en la web, ellos pueden acceder a estas ofertas, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, si un lote no veis que tiene asociado un regalo, también lo van a recibir, ¿vale? Porque eso está publicado y demás. Ellos no participan en ciertas campañas como son las campañas de productividad, las campañas de venta, no sé qué más puede ocurrir. O sea, ciertas cosas que están como muy reservadas a socios, a líderes. Todo lo que venga publicado, no todo, es que tengo que hacer muchas excepciones, me perdonaréis, pero la mayoría de las cosas que están publicadas en el negocio y belleza no son activas para ellos, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. ¿Qué más? Los productos que no se quedan pendientes de enviar en el caso de los clientes online, como os he dicho anteriormente, no se puede pagar contra reembolso, los gastos de envío gratis a partir de 30 euros y las campañas de productividad últimamente sí que están contando los VPs generados por los clientes online. Por favor, siempre leed la letra pequeña que ellos vamos a especificar si cuentan o no cuentan, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Últimamente, sí os digo, la norma general es que no, pero como últimamente está contando, pues nada, que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que leáis la nota, las letras estas súper pequeñas que no se ven muy bien, pero bueno, le dais al Zoom y se ven y ahí lo podéis leer perfectamente. Luego, otro webinar que me pareció importante y que hicimos fue el de cómo calculo mis ganancias. ¿Vale? Esto está registrado, perdón, está subido a la página web. Igualmente, os dejo los enlaces directos tanto al webinar como a la presentación en PDF, ¿vale? Para que lo sepáis. Y bueno, yo esta formación la hice en el catálogo 9, como sabéis, luego llegó Patricia, que está haciendo muchas formaciones en redes sociales y demás. Pues que sepáis que dentro de este maratón formativo tenéis muchísimos. Ya tenéis Instagram, de Facebook, de anuncios en las redes sociales y demás. Entonces, chequear un poco esta sección que vais a ver muchas cosas interesantes. Entonces, yo por mi parte os he explicado lo que os quería explicar. No sé si vosotros tenéis algunas dudas o voy a ver en el chat. Carmen Torres me pregunta la aplicación que acabas de decir. No sé en qué punto estabas. ¿La aplicación para hacer los vídeos? Carmen. Pone pregunta Carolina. Yo he puesto en mis redes caro arroba guión bajo oriflame. A ver, a mí no me parece un nombre muy comercial. Sí que es verdad que tampoco pone oriflame como has puesto ahí una o un guión bajo. Yo sinceramente lo cambiaría porque no me parece ni comercial ni se sabe que eres de oriflame. O sea, que utiliza por favor la bio y describe ahí que eres asesora y demás. ¿Vale?